Y a propósito de justicia, vamos a hablar del Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo. Impuso un año de prisión preventiva a Rudy Segura Pérez, de 29 años, acusado de violar a un adolescente de 16 años en los coquitos del sector Los Mameyes, Santo Domingo Este. El imputado deberá cumplir la medida en la penitenciaría de La Victoria. El hecho se produjo la pasada semana, situación que ameritó el internamiento del adolescente por los golpes recibidos y la corriente eléctrica que le aplicó el agresor. Ya que nuestro representado no tenía los suficientes presupuestos y arraigo que podría demostrarle al tribunal la presencia ante el Ministerio Público Investigador. Algo que hace peor la noticia es que el presunto violador es vecino de la víctima.